Lo que sucede es que el dispositivo de un momento a otro deja de iniciar, deja de arrancar o se queda pegado en el logotipo o entra directo a modo recovery o simple y llanamente no inicia En el caso de este Huawei G610 que me han traído para que lo reparen, tiene este problema, como pueden ver acá inicia el logotipo del dispositivo, este si pasa del logo, este si que pasa del logotipo pero de igual manera no inicia Dado de error de encriptación, entonces bueno, vamos a aprender a identificar los diferentes modos de estos errores en los Huawei Bien, tenemos el primero que es que el dispositivo se quede pegado en el logotipo, que no pase del logotipo, que no inicie simplemente, que es el más común y el que más se ve Que se reinicie o que repita esto una y otra vez, una y otra vez en un bucle infinito y que simple y llanamente el dispositivo no inicie Tenemos ese, también tenemos el otro y es que el dispositivo se quede en negro y simple y llanamente no arranque ni siquiera la imagen Y tenemos el último que he visto que es este, que es el error de encriptación, que aparece como si el dispositivo estuviese encriptado Y muy bien, ¿cómo vamos a solucionar estos errores en los dispositivos de Huawei? Pues bueno, debemos tener claro primero que nada que tipo de procesador tiene nuestro dispositivo, es decir, en el caso de este Huawei G610 tiene un procesador MediaTek Por lo tanto, las opciones de recuperarlo son mayores que si fuera por ejemplo uno Qualcomm ¿Por qué? Porque los dispositivos de MediaTek los podremos recuperar mediante un programa llamado SP Flash Tool, instalando el firmware o la ROM stock del dispositivo Pero, si nuestro dispositivo tiene un procesador Qualcomm de Qualcomm Snapdragon, lamentablemente, pues la opción que tenemos para recuperar este es colocar la ROM en una tarjeta SD e iniciarlo en recovery Aunque tengo que decirles de una vez que esto casi nunca funciona Así que pues, la mayor probabilidad de recuperarlo es si este dispositivo es MediaTek Y será mediante el flasheo del firmware utilizando SP Flash Tool ¿Cómo hacemos esto? Se los dejo en la descripción del video, que tengo un video de cómo flashear estos dispositivos con chipset MediaTek Entonces, lo que tendremos que hacer será averiguar el modelo de nuestro dispositivo Averiguar qué procesador tiene este, si es MediaTek o si es Qualcomm Recomiendo ya en esta instancia es que no compren dispositivos Huawei de la gama baja Y más aún si están de segundas o usados, lo que son del G730 para abajo Inclusive sé que en los P8 Lite y en otros hay errores de Wi-Fi, etc. Pero estos son los que presentan una muerte súbita Es que el dispositivo deja de funcionar de un momento a otro sin razón ni motivo aparente Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Si les ha gustado no olviden dejar su me gusta, compartir el video y suscribirse a el canal para más videos de tecnología Nos vemos luego